Es tanto el amor que te tengo para haber echado mis amores al viento Es tanto el amor que te tengo para haber cambiado por ti mis pensamientos Es tanto el amor que te tengo para haber echado mis amores al viento Tu amor con gran fuerza y sin tiempo solo en un momento cambió mis sentimientos Es tanto el amor que siento por ti aquí dentro de mi Si dejo de ser de otra mujer para ser de ti Es tanto el amor que te tengo, es tanto el amor que te tengo Si dejo todo lo que tengo y soy capaz de morir por ti Es tanto el amor que te tengo, es tanto el amor que te tengo Si dejo de ser de otra mujer para ser solo de ti Es tanto el amor que te tengo, es tanto el amor que te tengo Es tanto el amor que te tengo, es tanto el amor que te tengo Si dejo todo lo que tengo y soy capaz de morir por ti Es tanto el amor que te tengo, es tanto el amor que te tengo Si dejo de ser de otra mujer para ser solo de ti Si dejo todo lo que te tengo, es tanto el amor que te tengo Si dejo todo lo que te tengo, es tanto el amor que te tengo Si dejo todo lo que te tengo, es tanto el amor que te tengo Si dejo todo lo que te tengo, es tanto el amor que te tengo Si dejo todo lo que te tengo, es tanto el amor que te tengo Si dejo todo lo que te tengo, es tanto el amor que te tengo